El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Hola y bienvenido a Maravillosa Creación. El programa que presenta los principios para que usted tenga una vida larga y saludable. Buenas, mi nombre es Eddie. Vengo desde Baja California y es un privilegio estar aquí en los estudios de 3ABN Latino. Tengo una esposa y tengo dos niñas y disfruto mucho pasar tiempo con ellas. El día de hoy quiero yo hablarle a usted acerca de un tema muy, muy importante. De hecho, si tiene papel y tiene una pluma, tráigalo porque va a necesitar apuntar cosas. Al hacer esta investigación, que le voy a presentar en un momento, durante el tiempo cuando estaba tomando la clase de microbiología, después de presentar este material, mi maestra estaba tan impresionada acerca de este material que me exentó de mi examen final. Así que quiero compartir acerca de esto. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro sistema digestivo. Y especialmente acerca de un enemigo de ese sistema digestivo. El nombre de este enemigo es el Campylobacter. Suena un poquito extraño, ¿no es así? Campylobacter. Bueno, suena extraño. Quizás usted nunca lo ha escuchado, pero déjeme decirle, es muy, muy común en todo Latinoamérica. Y puede causar algunos estragos. Veamos la siguiente gráfica. ¿Qué tantas personas se ven afectadas por el Campylobacter? De acuerdo al CDC, se estima que en 2003, solo en los Estados Unidos, causó aproximadamente, ¿cuántas? Cuatro millones de infecciones. En todo el mundo se cree que es de más de 400 millones de casos. ¿Podemos ver la magnitud tan grande que tiene esta bacteria? Y lo interesante es que el número de infecciones no se está reduciendo. Cada día vemos más infecciones de Campylobacter. Y algo que está ocurriendo es que está existiendo una resistencia a los antibióticos. En otras palabras, cuando usted enferma, muchas veces tiene usted una infección. Bueno, nosotros hacemos un cultivo, agarramos parte del tejido que está contaminado, observamos un poquito la bacteria que la está afectando, y nosotros podemos darle cierto antibiótico para destruir esa bacteria en particular. Lo que ocurre con Campylobacter es que esta bacteria ha empezado a hacerse resistente a los antibióticos. Y esto no es muy buena idea. Eso significa que le pueden dar a usted un antibiótico, y aunque el antibiótico es potente y en el pasado funcionaba, puede ser que ya no siga funcionando. Y esto puede ser algo muy peligroso. En la siguiente gráfica, vemos un poquito más acerca de la descripción de esta bacteria tan peligrosa. Es una bacteria muy frágil, no puede tolerar la deshidratación, puede destruirse mediante oxígeno, y la congelación reduce un poquito el número de bacterias. Entonces, como observó, es un enemigo frágil. Si esta bacteria se le saca de el medio ambiente donde vive, es una bacteria que no sobrevive afortunadamente. Hay otras bacterias en la naturaleza que cuando usted las saca de ese ambiente de donde viven, crean una capa de protección y se vuelven durmientes. Y pueden estar, digamos, en la tierra por muchos años y están durmientes. Y cuando estas bacterias entran a un medio ambiente favorable, entonces esa capa empieza a removerse y la bacteria de nuevo se hace activa. Esto no ocurre con Campylobacter. Campylobacter, cuando la sacamos de su ambiente, inmediatamente muere. Ahora, ¿qué lugares de la tierra son afectados por Campylobacter? Veamos un poquito en la siguiente gráfica la epidemiología de esta bacteria. Campylobacter es una bacteria la cual vive en las aves de corral. Es una zoonosis. En otras palabras, los animales nos infectan a nosotros. Tiene una dosis infecciosa elevada y se encuentra en todo el mundo, pero especialmente vemos más casos en meses cálidos y en lugares cálidos también. También puede contaminar la leche y también puede contaminar el agua. Muy bien. Observamos esto. Países cálidos. ¿Qué esto nos suena a Latinoamérica? Así es, ¿verdad? Y aún a nuestros amigos en España. También son bendecidos con un clima cálido. Bueno, esta bacteria afecta en estos lugares porque cuando hay mucho calor, las condiciones favorables para que este microorganismo viva, entonces se presentan y puede empezar a reproducirse. Y leyó la primera línea, afecta a las aves de corral. Eso significa que estas aves de corral es muy común que este organismo viva en sus adentros. Y vamos a hablar un poquito más acerca de esto. ¿Qué tan peligroso es esta bacteria? Ahora, esta bacteria no solamente puede encontrarse en el estómago de las aves. Al ser procesados, hoy en día estamos utilizando diferentes métodos. Al matar el ave, la cuelgan de una máquina y esta máquina lleva a esta ave. Y existen ciertas navajas que van, encajan dentro del abdomen de la ave y sacan los órganos internos. Ahora, si esta bacteria vive dentro de los órganos digestivos, ¿a dónde va a salir? Bueno, esta bacteria sale y contamina toda la piel de esa gallina. Veamos en la siguiente gráfica, cómo es que se observa este microorganismo con un microscopio especial. Podemos observar los puntos verdes. Esos son el Campylobacter en la piel de una gallina. Esta es una foto del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Podemos observar qué tan abundante se encuentra esta bacteria ahí? Y la mala noticia es que no solamente es Campylobacter lo que puede habitar en esa piel. Hay toda clase de bacterias que lo habitan. De hecho, escúcheme esto. Un microbiólogo ha dicho que la piel de la gallina está tan contaminada con diferentes bacterias que sería lo mismo que si esa piel estuviera estéril, usted la agarrara, la metiera en la taza del baño y la sacara. Así de contaminada es la piel de una gallina. Toda clase de bacterias se encuentran ahí. Por esa razón, la revista Time mencionó esta bacteria como uno de sus artículos principales a causa de qué tan común se está volviendo esta infección. La siguiente gráfica me muestra esta cita. Vayamos a leerla. Mientras la enrofloxacina mata el tipo de bacterias que enferma a las gallinas, no puede eliminar otro tipo diferente de Campylobacter que vive en el intestino. Campylobacter se empaca en plástico junto con las patas, pechuga y muslos que se lleva a su cocina. Seis meses después, cuando la gallina pasa por el rastro, la bacteria resistente se desparrama por doquier. ¿Vemos? Esta no es una revista de vegetarianos o nada por el estilo. Esta es la revista Time, una revista muy seria. Aquí me está diciendo que a causa del uso de antibióticos entre los animales, esto está haciendo que esta bacteria se haga resistente. Y esto es lo que ocurre. Digamos que tenemos mil pollos en un lugar. Si dos de ellos se enferman, es muy probable que esos dos pollos enfermen a todos esos mil pollos. ¿Qué es lo que se hace usualmente? Se le da antibiótico como parte de su alimento de esa gallina, aunque no esté enferma. Y esto es un error, pero terrible. ¿Por qué razón? Porque estoy haciendo que las bacterias se acostumbren a este antibiótico. Y como médico, es una pesadilla esto. Porque estas bacterias se hacen resistentes, enferman a las personas, damos antibiótico y el antibiótico no responde. Y esto es una situación muy triste. No solamente ocurre esto, no solamente con los humanos. Estos antibióticos, las gallinas, lo excretan. La excreta muchas veces termina en ríos. Los ríos tienen peces. Los peces consumen esto. Y la cadena continúa. Diferentes bacterias que se están haciendo resistentes y resistentes y resistentes. Y esto se está volviendo una situación muy complicada. Y todo porque queremos sacar dinero y nos estamos alimentando de una manera que no necesitamos. La siguiente gráfica me muestra qué es lo que pasa con mis manos cuando yo toco uno de estos cadáveres. Observamos la mano de la izquierda. Esa mano me muestra qué es lo que pasa con mi mano después de agarrar un pollo crudo. Vemos la mano de en medio. Esa mano me muestra qué ocurre cuando yo agarro carne de vaca. Y vemos la mano de la derecha. Esa me muestra qué pasa cuando yo agarro la esponja en mi cocina. Esa esponja con la que lavo la mesa. Esa esponja con la que limpio mi cocina. Está así de llena de bacterias y virus. Y la siguiente gráfica me muestra acerca de cómo lavarme las manos. La gráfica de la izquierda nos fijamos en el dedo gordo, cómo tiene esa mancha blanca. Muchas veces no sabemos lavarnos las manos. Y lo que termina ocurriendo es que no nos lavamos el dedo gordo. Así que, según nosotros, tenemos la mano limpia y podemos contaminar. Miramos la mano de la derecha. Así es como se debería observar una mano después de ser lavada correctamente. Ahora, hay gente que diga, bueno, no es ningún problema porque es de vez en cuando. Mucho cuidado. Si usted no me crea acerca de esta gráfica, haga el siguiente experimento. Agarre una gallina cruda y póngase su mano en la lengua. Le va a dar una diarrea que nunca se va a olvidar de esta lección. Así es. Es muy peligroso estar manejando esto. Y no solamente está el problema en la gallina. Yo compro estos pollos, los llevo a mi hogar, ese juguito que viene con el pollo se derrama en mi refrigerador y cae en mis vegetales, cae en el pan y se contamina. Todo esto se queda tremendamente contaminado. Esa es una bacteria que necesita el calor para matarla o la congelación reduce su número. El pan, yo, ¿qué tal si no lo elevo a suficiente temperatura? Lo que va a ocurrir es que no voy a matar esa bacteria. Y entonces vienen las diarreas. Especialmente para gente anciana y para niños, diarreas son cosas muy peligrosas. Porque están sacando esos recursos que estos niños necesitan. Un niño que está creciendo necesita mucha nutrición. Y al tener un episodio de diarrea, se está perdiendo líquido en gran cantidad. No puede comer el niño, pierde peso y es solamente un círculo vicioso. Así que, ¿cuáles son esos síntomas del Campylobacter? Veamos en la siguiente gráfica los síntomas del Campylobacter. Hay un pródromo con fiebre. En otras palabras, yo siento que viene una fiebre. Hay un dolor de cabeza. Hay dolor de músculos. Y me siento muy mal de 12 a 48 horas antes de que empiece la diarrea. Después comienza una fiebre, diarrea y dolor abdominal. Y usualmente, las personas vienen al médico una vez que tengan 10 eliminaciones. En veces, piensan, bueno, esto va a pasar, es temporal. Pero no, continúa, continúa la diarrea, continúa la diarrea, continúa la diarrea. Y finalmente deciden venir al médico. Y esto es serio, porque pueden haber complicaciones. Muchas de las personas se recuperan y no supieron que tuvieron una infección de Campylobacter. Dos o tres evacuaciones y se recuperan. Otras personas, si su sistema inmune no está suficientemente fuerte, continúa la infección y puede llegar a complicaciones. La siguiente gráfica me muestra esas complicaciones que pueden ser realmente muy serias. Artritis, bacteremia, meningitis, que puede causar muerte, puede causar abortos, esta bacteria. Puede evolucionar a una enteritis aguda y puede relacionarse con el síndrome de Goulian-Barré, que es algo muy serio. Es un problema neurológico que tiene que ver con su cara, que es muy serio. ¿Podemos observar esto? Todo empezó por alimentar estos antibióticos a estas gallinas y la cadena va. Y esto es lo triste, al hacerse esta bacteria resistente a los antibióticos, eso significa que al llegar al hospital o al médico, el medicamento que el médico dé puede tener problemas en reaccionar y entonces vienen las complicaciones. Hay gente que piensa que la carne de pollo o pavo es mucho más saludable que la de vaca. Bueno, esa es una verdad a media. Hay muchos problemas con esto. Veamos en la siguiente gráfica qué es la nutrición de las diferentes aves para que podamos observar qué es la calidad de esta. Podemos ver que el pollo, 51% de sus calorías es grasa, es muy alto en grasas. Su colesterol es de 37. El pollo blanco, si le quitamos la piel, es 24%, pero veamos el colesterol. Al quitarle la piel, el colesterol del pollo aumenta. ¿Qué tal el pato? 76% es grasa, es muy alto. Y el ganso también 65%, que entre paréntesis la Biblia dice que usted no debería comer pato o ganso porque Dios sabía muy bien que la cantidad de grasa era muy alto. Y que con el pavo también, 45% de las calorías del pavo son grasa y con un 40% de colesterol. Y continúa la gráfica en la siguiente. Como podemos observar, la res, 50% de sus calorías son grasa. Nos acordamos del pollo, era 51%. ¿Y qué tal con el colesterol? El pollo tenía 37 de colesterol con piel y 40 sin piel, mientras que la res tiene 34 de colesterol. ¿Ves? Podemos ver muy claramente que eso de que se dice que es más saludable no es cierto. ¿Qué tal con el salmón? Lo mismo, 54% de sus calorías son grasa, 31 de colesterol. Y veamos los vegetales, las papas. 0, 1 de grasa. 1% de grasa tiene una papa. 0 de colesterol. Frijol pinto, 0, 4. Miren la cantidad de proteína, 24. Muy buena fuente de proteína y 0 de colesterol. ¿Por qué razón vamos nosotros a consumir estos productos animales sin necesidad? Tenemos una muy buena fuente de proteína en los vegetales. Vea 3ABN. Tenemos excelentes clases de cocina donde le podemos enseñar cómo mejorar la salud de toda su familia. La responsabilidad de la salud muchas veces recae en la ama de casa porque es la que está preparando los alimentos. Y ese no solamente es el único problema. ¿Se acuerda que le mencioné que hay muchos otros problemas? Así es. En la siguiente gráfica vamos a ver cuáles son los problemas adicionales que se tienen con el pollo. En Washington, D.C., en 1999, se hizo un estudio y se encontró que el 70.7% de las gallinas estaban contaminadas con Campylobacter. Y 91.1% de las tiendas vendían gallinas contaminadas con Campylobacter. 91.1% también se encontró el E. coli, que es una bacteria altamente peligrosa, en 38.7% de los pollos. Y aproximadamente 14% de los pavos tenían Campylobacter, 11.9% tenían E. coli, y Salmonella se encontró en 25% de ambos. Este es un estudio serio que se publicó en una publicación científica de epidemiología. Fueron, revisaron, visitaron diferentes tiendas, compraron estos animales y los analizaron. Vimos qué clase de bacterias hay ahí. E. coli, peligrosísimo. Hay niños que pueden morir por una infección de E. coli. Salmonella, tremenda infección intestinal también que causa. Entonces, como podemos observar, no es muy buena idea hoy en día andar consumiendo esta clase de alimentos. Porque hay muchos problemas con estas bacterias. Y como el Campylobacter se hizo resistente al antibiótico, algunos de ellos, como resultado de darle antibiótico a la gallina, al darle antibiótico a la gallina, también el E. coli se va a hacer resistente. Y también la Salmonella. Y todas estas otras bacterias peligrosas para el ser humano, las estamos haciendo peligrosas. ¿Y por qué razón? Porque continuamos consumiendo este pollo. Si dejáramos de consumir este pollo, lo que ocurriría sería que se reduciría la cantidad de pollo que habría que producir. Y bajarían el precio de los vegetales y habría un mejor impacto para todos. Como les mencioné, estos antibióticos terminan en ríos y contaminan por donde pasan, llegan hasta la mar. Y aún en el mar hay peces que están consumiendo restos de estos contaminantes. Y esta resistencia contra los antibióticos aumenta y aumenta cada día. Y es algo muy triste. Ahora, hay algo que se llama la biomagnificación que quiero hablar un poquito. Veamos la siguiente gráfica acerca de la biomagnificación. Eso significa lo siguiente. Supongamos que tengo un contaminante en el agua. Bueno, las plantas marinas van a absorber un poquitito de este. Hay peces que van a consumir las plantas marinas y entonces estas toxinas se van a concentrar en su cuerpo. A las vacas hoy en día se les da harina de pescado. Aunque son vegetarianas, se les da harina de pescado que está llena de contaminantes. Entonces, se continúa multiplicando esta toxina. Y luego a las gallinas se le dan los remanentes de las vacas muertas y se magnifica y se magnifica y se magnifica. Y continúa la gráfica con la siguiente página. Los humanos consumen la dosis más concentrada porque estamos al final de la cadena alimenticia. Y tristemente, los bebés consumen leche materna llena de contaminantes. ¿Podemos observar la cadena? Es una cadena muy larga, ¿no es así? Empieza desde el agua. Hay gente que está muy preocupada. Oh, ¿cuál es la contaminación de mi agua? Bueno, eso de hecho es un tema muy menor. La pregunta que debemos hacer es, ¿cuál es la contaminación del pez que yo estoy consumiendo? Porque los peces multiplican. Entonces, vimos, el pez comió la planta, después la harina de pescado se le dio a la vaca, después la vaca se le dio a la gallina, después la gallina no la comemos y después nuestros bebés que estamos amamantando terminan absorbiendo esas toxinas que nosotros le estamos dando. La siguiente gráfica también nos ilustra más acerca de esta biomagnificación. En los pollos comerciales encontramos hidrocarburos policíclicos aromáticos, ácidos esterestálicos, divenzodiazinas policlorinadas, PCDDs y PCDFs, PCBs y fosfatos orgánicos. Toda clase de toxinas que muchas veces causan cáncer. Cuando nosotros calentamos ciertas de estas toxinas, de hecho son cancerosas, se vuelven mucho más cancerosas. Y entonces empiezan a acumular y acumular y acumular en nuestro organismo. Y es muy triste ver a alguien que tenga un cáncer, ¿no es así? ¿Qué necesidad hay de tener un cáncer? ¿Qué debemos hacer? Debemos tener una dieta balanceada con bastantes vegetales, con bastantes frutas, que tienen de hecho, son ricos en antioxidantes. Los antioxidantes ayudan al organismo a evitar que haya cáncer. Si hay una célula cancerosa, el antioxidante ayuda a que se evite que el cáncer ese se multiplique. Y también tenemos los cereales, tenemos las leguminosas, hay tantas cosas en la naturaleza que Dios nos dio para comer. Así que tratemos bien a ese sistema digestivo que Dios nos ha dado. Y tomemos decisiones sabias, vamos a tener buena higiene y vamos a evitar esos alimentos que en lugar de darme beneficio, van a estar dañando a mi salud. Así que póngase a pensar acerca de este tema y va a ver cómo sí hay mejores decisiones que usted puede tomar. Y por esa razón estamos aquí en Maravillosa Creación, porque queremos brindarle salud, felicidad a toda su familia. Continúe disfrutando de nuestra programación. Gracias. Gracias.